Los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana y de la Plataforma por la Salud aclararon que el acceso es universal para la compra centralizada o subasta inversa de medicamentos. Explicaron que este tipo de procesos busca conseguir los precios más bajos del mercado para reducir costos. Los gremios plantean la necesidad de que los medicamentos que se compren tengan certificación de biodisponibilidad y bioequivalencia. Ratifican su apoyo a la compra de medicamentos genéricos de óptima calidad. ¡Gracias!